Muy buenas a todos, estamos en Daules y es que ya ha salido toda la información que podíamos tener sobre la escalada Terra Tanto el paso de cacería, como la propia escalada, como el jefe final de Terra, Agalus Bien, ayer mismo día 15, Daules dio permiso a todos sus developers, es decir, a toda la gente que tiene asociada a ellos Para que pudieran enseñar toda la escalada de Terra Ya sabes que esta gente que tiene las cuentas developer, como bien viene a ser Macana Pues bueno, les permite poder ver todas las actualizaciones con una cuenta aparte justo antes de que se implemente para todo el mundo Bueno, pues nos han enseñado cosas muy jugosas, vale Hay un montón de gente, nos están enseñando escaladas, nos están enseñando los Begemuth, nos están enseñando el nuevo jefe Agalus Y también nos están enseñando algunas builds muy interesantes Yo he hecho una pequeña recopilación de todo que iremos viendo a continuación Así que no os vayáis porque vamos a ver un montón de cosas nuevas Bien, empezamos por el jefe de Terra, Agalus Bueno, como veis aquí es una imagen de planta y demás Va a estar confinado, o sea, confinado, estamos con el tema ahí a tope Va a estar parado, es decir, es una raíz que está enganchada al suelo Con lo cual va a ser un Begemuth muy estático Y en el cual, pues bueno, básicamente se me ha parecido un poco al Torgadoro Evidentemente el Torgadoro se mueve un montón Y este es básicamente todo lo contrario, está muy estático Pero se me ha parecido mucho en la forma en la que le han hecho, ¿vale? O sea, tiene dos brazos muy grandes y un tronco muy estático El Torgadoro evidentemente se mueve por todos lados Pero aquí Agalus va a estar quieto en el medio con sus dos brazos grandes Tiene incluso un ataque igual, que es el culetazo este que te da el Torgadoro Bueno, pues el Agalus tiene un ataque exactamente igual Que te intenta aplastar con su raíz central Y bueno, que antes de centrarnos en este Agalus Y os voy a comentar un montón de cosas chulas y bastante buenas, la verdad Vamos a centrarnos un poco en el principio de la escalada En la caracterización que tiene esta escalada A mí personalmente me ha gustado mucho Creo que los de Daules están mejorando día a día Cada escalada que sacan la hace mucho mejor Y esta en especial la han caracterizado muy bien, ¿vale? O sea, el tema de los Begemuth a los que han mutado, ¿vale? Ya sabéis que en cada escalada han estado metiendo un tipo de Begemuth Bueno, pues tiene una pequeña variación, una mutación, ¿no? Que se asociaba al tema de la escalada, ¿no? En este tema de la escalada es primero boscoso Luego pasa a ser un poco pantanoso Y luego al final llega a ser, pues eso, entre pantano, hongo, dentro de un bosque No, está tematizado de esa manera Tenemos, por ejemplo, al Emberman En el Emberman el cambio que ha dado es espectacular O sea, se nota que es un Emberman Pero todo por fuera le ha cambiado de tal manera Que la verdad es que resulta como si fuese otro Begemuth Igual pasa con el Charroch y con los demás que están mutados, ¿no? Por así decirlo, que les ha cambiado este bioma Y la verdad es que el cambio es espectacular Incluso yo el Charroch cuando al final es que lo vi Fue como una de... es una especie de... Me pareció como un Skirtel de esto ya evolucionado Pero el otro planta hongo de verdad, ¿sabes? Un tipo Bulbasu o algo así Pero bueno, dejando eso a un lado La escalada se ve bastante bien Ya sabéis, es como siempre Primer combate simple, doble, simple, doble Hasta llegar al Begemuth final Y en el cual, pues bueno, a lo largo de su trayectoria Te vamos encontrando con pasarelas, casas, distintos paisajes Que están muy bien Me gusta mucho la orientación y la tematización Que le han dado a esta escalada Y luego llegamos al jefe de Terra, Agarus Este jefe que tenemos aquí Con sus armas legendarias y su armadura Que ahora hablaremos más en detalle sobre ello Bueno, ¿qué decir de este jefe de Terra, Agarus? Es muy estático Para mí, por lo que he visto, parece bastante simple Ya sabéis que en el tema de las escaladas Hasta que empezamos a hacerlas Y llegar al nivel 10 de escalada Dijéramos que hasta ese nivel 10 La cosa se hace un poco complicada Un poco cuesta arriba Pero a partir de ese nivel 10 Es como que cada vez va siendo mucho más fácil Más fácil, más fácil Hasta que se te hace súper sencillo Al ser un behemoth muy estático Que solo ataca tanto con el veneno que tiene Que esto es una de las cosas nuevas Que han metido en Daules Realmente han metido, dijéramos, cuatro cosas nuevas El veneno, dos tónicos y una nueva célula Que ahora pasaremos a hablar de ello Pero centrémonos en Agarus Bueno, pues básicamente aparte de ese veneno Que te va a poner Que al principio me imagino que te quitará bastante vida Y uno de los tónicos va Bueno, uno de los tónicos va muy enfocado a este veneno Y básicamente el mayor daño que te va a hacer Es por veneno Y a su vez cuando llega al último cuarto de vida Porque dijéramos que hasta que llegue a ese cuarto de vida Va a ser muy sencillo Relativamente muy sencillo Es cuando se va a poner un poco más tenso Tira como dos ramas o tres ramas grandes A lo largo del mapa Hacia donde está el punto central Donde está él, hacia las paredes Y empieza a lanzar un montón de orbes Un montón de esporas de veneno En el cual, pues bueno, hace mucho daño Y hay que tener mucho cuidado Porque a su vez también te intenta enganchar Y enraizarte para quedarte quieto Y que esas mismas bolas te den Quitando esa última parte Que a lo mejor se hace un poquito más complicada Yo creo que el resto del Behemoth No nos planteará mucho mayor reto Y bueno, pasemos un poquito A lo que viene a ser las armas legendarias Las armas legendarias están bastante bien Me gustan Le han dado Un toque, pues eso, ¿no? Por planta y demás Como veis aquí está bastante bien Pero el efecto único Mola un montón Mola un montón Porque es como una vida extra ¿No? Es un extra life que te dan para ti Y que sirve para muchas cosas Exactamente esta habilidad legendaria Lo que te hace es que Bueno, lo podemos leer Activa la habilidad legendaria de Agarul Reanima a todos los Slayer A una gran distancia a tu alrededor Otorgándoles curación en tiempo E inmunidad al aturdamiento Bonus Se puede usar esta habilidad Al estar derribado Incluso 100% de peligro Es decir Es un revivir Grupal Siempre y cuando estés dentro de su radio Y no solo eso Sino que Si estáis, por ejemplo En esta misma escalada Tenéis ya este arma O en cualquier otra escalada ¿No? Tenéis ya esta habilidad legendaria Ya integrada Porque ya habéis conseguido el arma Y Estáis contra el Torgador Os ha tumbado a todos No os queda revivir Estáis con el 100% de peligro Imaginaros que de un golpe Os ha tumbado a los cuatro Pues usando esta habilidad Revives tanto tú Como los que están a tu lado Y tenéis como una extra vida Aunque no tuviese geringuillas Y estuviese el 100% activado Que ya sabéis que con el 100% activado De peligro No os deja reanimaros unos a otros Así que está bastante bien Esto se puede utilizar En los retos ¿Vale? Yo creo que en el reto Cuando hagamos el reto chungo Es una vida más En plan Te tumba Revives Te vuelve a tumbar Lo utilizas Y es un extra life Que viene muy bien Está bastante bien Bueno ya sabéis Que los vínculos de las armas Es para cualquier tipo de célula Con lo cual Está muy bien Y bueno La armadura de Lagarus Me gusta bastante Me gusta bastante Ya la veremos Dentro de unos días Cuando la podamos activar Y veamos bien Todo lo que trae Porque trae bastantes cosas Como veis aquí La armadura Se incorpora de fortaleza Robusto Parásito Y una bonificación Que retrasa una parte Del daño recibido Y lo inflige A lo largo del tiempo Hay que hablar mucho De esta armadura ¿Vale? Porque no está nada mal Se ve espectacular Es un cambio Bastante más grande Sobre todo Yo creo que este cambio Se debe Al casco Al tipo de casco Que le da un enfoque Totalmente distinto Porque el resto Podría ser De cualquiera Una armadura normal Y corriente Pero al conjuntarlo Con el propio casco Este Lo estaréis viendo En imagen Que os estaré poniendo Se ve como más espectacular Mucho Un cambio Mucho más Vistoso ¿No? Por lo menos A mi punto de ver Esto ya sabéis Que luego cada uno Va a cuestión de gustos Bueno pues Yo creo que con respecto Agarus Las armas Que bueno Ya estoy leyendo aquí Todo lo que hace Y la armadura Lo tenemos todo visto Y como os decía No solo nos meten La nueva escalada Sino que con la nueva escalada También se vienen Dos tónicos nuevos Y una célula nueva La célula Es la célula parasitaria Dice Mitiga una pequeña parte Del daño sufrido Que se inflige Durante un periodo De 10 segundos Obtiene robo de vida Mientras recibe El daño postergado Ya lo iremos probando Lo iremos viendo Pero ya tenemos Una célula Es defensiva ¿Vale? Con el dibujito Del escudo Y que bueno Pues es una variante Distinta Es una variante distinta A lo que viene Es el glacial No creo que quite A glacial Del todo Pero si que puede ser Un sustituto Bastante bueno Para según Que tipo de buis Y luego a su vez Nos meten Dos tónicos nuevos ¿Vale? Bueno no nos meten Tónicos Sino que nos meten La receta Para que podamos Ir a donde la abuelita Y poder ahí Fabricar los tónicos De hecho creo que Uno de los tónicos Se hace con un tipo De seta verde Que no se si este tipo De seta se consigue Solo y única Y exclusivamente En la escalada Terra Eso es lo que Aún no se 100% seguro Que se consigue En la escalada Terra Seguro Que se consiga Fuera de ahí Es lo que no lo se Bueno os comento Son dos tónicos Uno es El de Se llama Rompecorazones ¿Vale? Que va a estar enfocado Al daño Y luego tenemos otro Que es el antídoto De la abuelita Que este va a estar Enfocado más En defensa Como ya bien hemos dicho Este jefe terra De agarus Pues Bueno agarus no Agarus Está enfocado en el veneno Entonces dicen Bueno metemos Una nueva célula Que o sea Un nuevo daño Un nuevo estado de daño Que es el veneno Pues lo que vamos a hacer Es meterle el antídoto ¿No? Todo tipo de juego Han hecho así Te meto el veneno Y el antídoto Siempre Bueno pues Con este tipo De nuevo receta Este tipo Este tipo De nueva receta No sé hablar ya Me trabo Me trabuco la boca Y bueno pues Vamos a coger Y para que el daño Sobre todo Que al principio Nos hará bastante daño De veneno Pues podamos mitigar Un poquito Ese daño Y luego pues Tenemos el tónico Rompecorazones Que este yo creo Que si que va a ser Bastante usado Porque lo que te hace Es darte Un tanto por ciento De daño Y la probabilidad De un tanto por ciento De daño crítico O sea que te suma Daño normal Y probabilidad De daño crítico No sé exactamente Si el daño normal También es O sea si es probabilidad En plan de hacer Daño crítico Y normal O te suma daño Más la probabilidad De daño crítico Porque el crítico Ya sabéis que no es Si o si Haces 20% No no Es probabilidad De que a lo mejor En 20 golpes Pues 10 Hagas daño Daño crítico Así que yo creo Que este va a ser Muy usado No sé si es un 10% De daño Y un 30% De crítico Eso no lo tengo asegurado Es alguna cosilla Que he leído por ahí No me acuerdo dónde Por eso no lo quiero asegurar 100% Pero vamos que mañana Ya saldremos de dudas Con lo cual No hay mucho problema Así que en resumen El arma legendaria Está muy bien La escalada Distinto totalmente A lo que hay Poco estático para mi gusto Pero bueno Ahí queda Y luego Tenemos la célula nueva Tenemos dos nuevos tónicos Y a su vez Un montón de cosillas Para acceder A la escalada A terra En esta ocasión Creo que nos van a meter Una serie de misiones Primero Cortitas Supongo que serán Una serie de cortitas Dos o tres misiones Y luego se nos activará La escalada A terra Así que Tengo una build ya ¿Vale? Una build de gente Que se ha enfocado ¿No? De esta gente De los developers Que se han enfocado A hacer bien la escalada Y tengo ya una build Pero que os la enseñaré En un vídeo Seguramente esta tarde Tranquilamente Intentaré sacar este Y dentro de un rato Sacaré otro O bueno Voy a dejar El de la build Para mañana ¿Vale? Lo sacaré mañana Por la mañana Aquí en España Porque luego A lo largo de la tarde Estará la actualización Y por la noche Podremos jugar A esta escalada Pues para que ya tengáis Un Pues una build Sobre que marchar Y luego a partir de ahí Hacer lo que queráis Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao